La Patera cuenta con un parque totalmente renovado en el que se han invertido 800.000 euros sufragados en un 80% con fondos europeos y en un 20% por el Ayuntamiento. Ubicado en la calle Juanar, el recinto de más de 1.700 metros cuadrados cuenta con áreas de juegos infantiles, senderos, zonas de descanso e iluminación LED. Era un parque muy antiguo y había que hacer completo porque tenía una iluminación no ajustada a la normativa europea. Había que cambiarle todo el tema de LED, había que hacer todo el tema de riego nuevo y un diseño absolutamente más moderno, más acorde con las necesidades, con una zona infantil. Pero también una zona de estancia, ahora vienen los biosaludables porque también hay personas aquí que necesitan hacer un poquito de deporte y por la noche está precioso porque la iluminación que se ha hecho es una iluminación todo LED. Con este proyecto se ha dado respuesta a una demanda reiterada de los vecinos que también van a contar con máquinas biosaludables. Una zona verde y de esparcimiento moderna que ya pueden compartir pequeños y mayores. Bellísimo, ya tengo parque para venir en las tardes. Está genial. Búloso, porque yo tengo mi casa en la esquina y por lo menos podremos venir a pasear. Mira, ha quedado muy bonito, me gusta. Me viene estupendo para las tardecitas con el solecito, vengo con el niño seguro. La alcaldesa inauguró este nuevo equipamiento destacando que también se ha puesto en valor la vegetación existente en el parque que cuenta con una importante masa arbórea, creando además nuevas áreas verdes.